Y bueno, siguiendo con el tema de movilidad y transporte público, saludo a Juan Calle López, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Juan, muy buena tarde, ¿cómo estás? Bien, Adán, mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio, encantado. Gracias, muy buena tarde. Y mira, se dice, se dice que si quieres conocer una ciudad con buen nivel y que funciona adecuadamente, la conocerás por su transporte público. ¿Cuántas de nuestras ciudades tienen esta carta de presentación en México? Mira, lamentablemente ninguna. Y déjame tocar el tema en varias vertientes. Mira, la primera tiene que ver con el número de viajes persona-día que se realizan, por ejemplo, en la Ciudad de México. Nadie creería que el número de viajes es de 17.3 millones diarios. Es decir, hay una enorme movilidad en una ciudad como la nuestra, por lo menos antes de la pandemia. Mira, usan el transporte público 13 millones de personas, o sea, viajes persona-día. Luego, el transporte privado lo realizan 4 millones de viajes persona-día. Y en bicicleta 230 mil viajes que se realizan al día. Vale la pena señalar, la Ciudad de México tiene un parque vehicular de 5 millones de unidades de vehículos particulares. Ahora, el transporte público en la Ciudad de México, además de tener una mala calidad en lo general, está movido en mucho por un transporte público de carácter informal. Y eso es muy grave porque no solo podemos hablar o debemos de hablar del transporte colectivo, del metrobús y de una serie de vehículos que sí tienen autorización oficial. El 70% del transporte en la Ciudad de México se mueve dentro de la informabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el transporte público lo manejan empresas, bueno, lo manejan personas que no están afiliadas a ninguna empresa. Se da fundamentalmente en las zonas periféricas, en las zonas de mayor nivel de pobreza en nuestras ciudades, donde el transporte informal a base de microbuses, a base de taxis piratas, déjame decirlo así, o de mototaxis, se da en forma particular, no auspiciada por la autoridad, sin permisos, donde muchos de los conductores no tienen ni siquiera licencia de conducir de chofer. Entonces, accidentes. Bueno, para que tengas una idea, en la República se reportan 2.8 millones de accidentes al año. Esto lo reporta la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, lo cual genera un número de fallecidos enorme. Baste señalar, en accidentes de tránsito, en la República Mexicana, la principal causa de muerte de niños entre 5 y 14 años está provocado por accidentes de tránsito. Según la Organización Mundial de la Salud, el 93% de los accidentes viales suceden en países de bajos ingresos, como el nuestro. Entonces, hay una serie de elementos que inciden en una deficiente movilidad, como tiene que ver con la mala calidad de las unidades de transporte, muchas de ellas con más de 20 años de antigüedad. Si bien es cierto que los gobiernos a nivel estatal o municipal, o incluso el de la Ciudad de México, están impulsando transportes de mejor calidad, no lo logran, entre otras, porque las tarifas son muy bajas. ¿Y por qué son bajas? Porque la gente no puede pagar más, y porque no se les puede dar mayor nivel de subsidio. Es un círculo vicioso que no se ha podido romper en décadas. Entonces, esta situación del transporte merece mucho más atención desde el punto de vista de planeación urbana, estudios de origen-destino, seguridad vial, señalamiento vial, y por supuesto, impulsar una tendencia que es irreversible hacia la electromovilidad urbana. Es importante destacar que esto es... Adelante, adelante, continúa. La electromovilidad urbana tiene que ver con el uso de teleféricos, por ejemplo, tiene que ver con el uso de esquemas como el tren ligero, que desgraciadamente solo se mueve en México en la calzada de Tlalpan, como el transporte colectivo metro, el uso de autos híbridos, bicicletas, etc. Pero definitivamente hay que impulsar la electromovilidad, porque el transporte público que se da a través del uso de vehículos de combustión interna genera además enormes volúmenes de contaminación. Basta señalar, la Organización Mundial de la Salud dice que 7 millones de personas al año fallecen en el mundo solo por los efectos de la contaminación provocada por el uso de vehículos de... a gasolina o a diésel. Entonces, el problema del transporte en México es muy grave en nuestras principales ciudades. Insisto, en las zonas más vulnerables, de mayor nivel de pobreza, con un transporte de carácter informal, donde se perpetran todo género de acciones contra los usuarios, robo, extorsión, asalto, etc., pues no puede seguirse manteniendo en las condiciones en que se da, sobre todo si consideramos que la pobreza urbana abarca a más del 50% de la población que vive en nuestras ciudades. Es decir, es un tema de mucha gravedad que requiere mucho más atención de las autoridades porque la baja inversión en él provoca, como dije, la informalidad, accidentes, contaminación y muerte. Juan, ahora, este modelo de transporte que incluya todas estas vertientes de las que has hablado, ¿se está trabajando ya en las grandes ciudades o no se ve que se esté haciendo algo de manera integral? Definitivamente no se ve que se esté haciendo algo integral en ninguna ciudad del país. Mira, probablemente las que tengan mejores avances sean Guadalajara y Monterrey, no así la Ciudad de México. Claro, la Ciudad de México y su zona metropolitana son las áreas urbanas más complejas del país, pero si no hay un plan general de transporte, de movilidad y transporte, no hay posibilidad de atenderlo en forma seria y en forma puntual. Se hacen ejercicios, por ejemplo, de separar el transporte de las bicicletas o hacer carriles confinados. Pero no hay un plan de movilidad en bicicleta para la ciudad, ya no digamos para la zona metropolitana. Algunas alcaldías, de pronto, ponen elementos de separación, volardos, etcétera. La verdad, sin ton ni son, porque no son ciclovías que le den continuidad al transporte, digamos, en largos itinerarios. Entonces, la respuesta es no, no se está haciendo gran cosa a nivel nacional. A eso agrégale el problema de señalamiento vial, que es muy deficiente, es discontinuo y sobre todo es obsoleto en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad del país. Aparte que encuentras cien calles con el mismo nombre, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Leona Vicario, etcétera, no hay forma de llegar en forma precisa a un destino con señalamientos de tan pobre calidad como los que tenemos. Esto, para peatones, para ciclistas y para usuarios de vehículos privados es un verdadero dolor de cabeza. Hablabas, Juan, precisamente de accidentes y de transporte privado de vehículos. ¿Los conductores de vehículos privados están capacitados para conducir un vehículo en las ciudades? Mira, desgraciadamente no. Tú sabes que para la obtención de una licencia los trámites son muy pobres, es decir, los requisitos a cumplir más que los trámites por parte de quien pretende obtener la licencia son muy pobres. A ver, hay licencias de carácter permanente. ¿Cómo se puede dar una licencia de carácter permanente para una persona que la obtuvo cuando tenía 50 años y la sigue usando cuando cumple 80? ¿Quién garantiza su capacidad para poderse movilizar en condiciones como las que demandan nuestras ciudades con altos niveles de tránsito, con altos niveles de incidencia de accidentes? Pero la falta de licencias también se da en el transporte público. Bien sabemos que cada vez que hay un accidente de un microbus o que hay un atropellamiento, lo primero que hace el conductor es darse a la fuga y ponerse en manos de los abogados de la empresa para evadir su responsabilidad. No hay seguros de daños a terceros ni en el transporte privado ni en el público. No existe la exigencia de que los vehículos tengan seguros para garantizar cuando menos la atención de víctimas por una mala conducción o por un accidente vial. Juan, por último, sistemas de transporte como el metro siguen siendo buena opción o son muy caros? A ver, después de ver los accidentes que ha tenido el metro en la Ciudad de México en los últimos dos años, pues no se puede hablar de que sean una buena opción. Entre otras razones hemos visto tres accidentes fatales. Uno, un choque de trenes el año pasado. Dos, el incendio en el centro maestro de control en la calle de Delicias que dejó seis líneas sin operación y el reciente accidente de la línea 12. Todos tienen un común denominador deficiente mantenimiento, deficientes protocolos de conservación. Hace poco, empezando la temporada de lluvias, vimos cómo se inundó alguna estación que dejó inutilizadas las escaleras eléctricas. Más bien, el metro se ha vuelto la única opción. No podemos hablar de que sea por mucho la mejor, a pesar de que es el que más personas mueve al día. Pues, Juan Calle López, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas, muchas gracias por estos minutos con Meganoticias TBC. No, hombre, gracias a ustedes por escucharme. La verdad es que es un tema que vale la pena seguir investigando y ahudando. Gracias, Adán, por esta entrevista. Muy gratis estar con ustedes. Gracias, buena tarde. Vamos a un corte, regresamos con más información.